Muchísimas gracias, ministro, muchísimas gracias por estar aquí. Perdón, voy a dar unas gracias antes, que se me ha olvidado, que es a la presidenta del patronato del Reina Sofía, Ángeles González Sinde, al director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, y también volver a agradecer a Netflix y al ICA, a Beatriz Navas y a todo su equipo, que sé que trabajan también mucho por nosotras. Y sobre todo, yo creo, ministro, decir que está que bien es esto de que se junte lo privado con lo público para conseguir cosas. Y quería decir yo al ministro, le conocí el año pasado en Los Goyas mientras él salía del baño. Es que era un sitio muy… cuando no pensábamos que nos iba a venir esto que nos venía. Y lo que sí que enseguida ya tuvimos una reunión con él y desde luego le dijimos que queríamos en el año 25 el 40-50. Ministro, creo que lo vamos a adelantar un poco. No vamos a esperar hasta el 25. Nos parece un poco que queda mucho. De todas maneras, quiero comentar que desde luego hemos sentido el apoyo del ministro siempre. Creo que, además se nota también, porque la dirección general está dentro del ministerio, que el ministro siempre ha estado al lado nuestro, siempre ha estado a favor de que haya igualdad en el audiovisual para las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras. Yo creo que es 50-50, ¿no? Es 40-50. El desafío es 50-50. Es todavía mejor, sí, sí. Sí, sí, es todavía… es un desafío mucho más interesante. Bueno, muchas gracias por la acogida, por la hospitalidad. Reina Sofía, director, presidenta del Patronato. Felicidades a todas las premiadas y a este reconocimiento que hace CIMA y esta jornada, que es una jornada que es fundamental, es imprescindible que hagamos esto, que se visibilice la fuerza de las mujeres en el mundo audiovisual y que cada vez va a ser más y mejor. O sea, que eso creo que es un compromiso que no tiene vuelta atrás. El apoyo de Netflix también. Permitidme solo tres reflexiones, tres reflexiones que no voy a leer, voy a hacer un poquito así a vuelo a pluma, a ver si soy capaz de que se entiendan y que las haga un poquito ordenadas. Entiendo al desorden, pero bueno, voy a intentarlo. Yo suelo decir o suelo insistir estas semanas, estos meses atrás, en este contexto tan difícil que estamos padeciendo, insisto, con mayor razón, que la cultura y el cine, muy especialmente, o el audiovisual en general, tiene tres grandes proyecciones que hay que subrayar, que hay que resaltar, que todos tenemos que señalar y poner de relieve. En primer lugar, es una industria. De hecho, en los planes de recuperación, que ayer constituimos la comisión, una de las diez políticas tractoras, la única que se especifica, se llama industrias culturales, para significar la dimensión industrial de todo esto. Quiero empezar por ahí, porque eso significa crear empleo, crear riqueza para el país y, por tanto, en relación con las mujeres, trabajar más y mejor todos para reducir la brecha salarial y para aumentar la presencia de las mujeres en la industria cultural y en la industria del cine. Digo, en segundo lugar, que la cultura y el cine, muy singularmente, es un valor, forma parte de esos elementos cualitativos de una comunidad, de un país, de una cultura en sentido amplio, que nos configuran, que nos definen las distintas identidades, las distintas miradas, las distintas visiones del mundo, que ayudan a conformar reglas y principios para que convivamos en libertad, en paz, etcétera. Y ahí, si hablamos de la cultura y del cine como valor, tenemos que subrayar el valor fundamental de nuestra cultura, que es el valor de la igualdad. Está en la trilogía de la Revolución Francesa y que hay que tomárselo en serio. La igualdad junto a la libertad y junto a la fraternidad, pero la igualdad, en este caso, la igualdad de género. Y también otra de los contenidos éticos, normativos de nuestra cultura, que es la defensa de la autonomía moral de todas las personas. Me parece, yo en los últimos tiempos también insisto en la ligazón, en la comunión que hay entre el feminismo y la laicidad, en esa necesaria búsqueda permanente de todos los seres humanos, pero también de las mujeres, muy singularmente, en relación con lo que pasa muchas veces del dominio y del abuso machista, para alcanzar esa autonomía moral y esa independencia. Y me parece que también esa idea de cultura y del cine, el trabajo que hacéis, contribuye a esa autonomía y a esa singularidad de la mirada de las mujeres. Y luego, en tercer lugar, la cultura y el cine, como un contenido singular, es un derecho, un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas, en primer lugar. Por eso, los poderes públicos tenemos que trabajar para favorecer el acceso universal a la cultura y llevarla a todos los rincones, también a la España interior. Y ahí también creo que se están haciendo esfuerzos importantes para universalizar la cultura, pero es un derecho también de los creadores y de las creadoras, de vosotras, un derecho. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en términos de derechos de autor, de protección de la propiedad intelectual. Aquí Ángel González Sinde hizo siempre una defensa muy ferviente de esa dimensión del derecho, proteger la creación, protegerla bien. Esto se hace en España muy especialmente con las entidades de gestión y con organizaciones como CIMA, en vuestro caso, que fortalece esa posición. Y es también, o tiene que ver, por ejemplo, con el Estatuto del Artista, que ahora cuando yo venía pensando para acá, que me han vuelto a preguntar y vamos a empezar a trabajar interministerialmente, pensaba que es fundamental que le demos una mirada feminista al Estatuto. Es decir, que todo esto que estamos hablando también del apoyo, de fomentar, pues esté reflejado también en el reconocimiento de derechos de las mujeres creadoras, en este caso de las mujeres cineastas. Todo eso forma parte de esa triple idea que decía de la cultura y el cine como industria, como valor y como derecho. Por poner solo dos ejemplos de este camino que nos queda por andar, pero que yo creo que el 2020, a pesar de haber sido un año tan difícil en todos los órdenes, no me voy a detener en eso y la tragedia que ha supuesto también para tantas vidas humanas y tantas familias, en el año 2020 hemos hecho un esfuerzo entre todos. Y efectivamente, por dar algunos datos, hemos pasado de los 11 millones de euros de 2019 de ayudas a través del ICA, que está aquí la directora y quiero agradecer su magnífico trabajo siempre, de ayudas al cine hecho por mujeres, de 11 millones hemos pasado a 20 millones. Es decir, hemos casi duplicado en un año las ayudas. Hemos pasado de 22 proyectos a 30. Esto ya no es responsabilidad mía, pero se ha ayudado entre todos. Yo creo que eso es positivo, que la paridad esté en los Goya próximos. Vamos a tener grandísimas películas hechas por mujeres en todos los ámbitos de la producción, de la creación de contenidos en estos Goya próximos. Y hemos garantizado que al menos el 35% de la dotación se destine, de las ayudas del ICA y del Ministerio de Cultura, a proyectos dirigidos por mujeres, con especial apoyo a las directoras noveles. En largometrajes hemos llegado al 38%. Este camino hay que seguir haciéndolo. El destino es ese 50-50, que nos habíamos comprometido para 2025. Si llega antes, pues miel sobre hojuelas, que diría un castizo. Pero efectivamente vamos a seguir trabajando en eso. Debemos ampliar ese apoyo a toda la cadena, no solo a la dirección, sino también a todos los espacios. Ese es el compromiso. Cima, os necesitamos, os vamos a seguir apoyando, os vamos a seguir ayudando para que entre todos, entre todas, alcancemos la cima. Y en 2025, pues tengamos esa fotografía de un cine hecho por mujeres que supone todo eso que he dicho antes. También una mirada singular sobre la vida que me parece que necesitamos mucho. Así que muchas gracias a todas. Éxito, suerte y gracias por vuestro trabajo, que es muy meritorio y muy agradecido para todos nosotros. Aplausos. 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 Aplausos.